Se quitan la bata, salen del despacho y van a visitar a sus pacientes. Hablamos del personal de la unidad de hospitalización a domicilio del Negrín. Médicos especialistas, enfermeras y un fisioterapeuta atienden a centenares de personas en sus propias casas. Cuidados médicos de rango hospitalario, pero fuera del propio hospital. El año pasado hicieron más de 5.000 visitas domiciliarias. Es parte del equipo del servicio de hospitalización a domicilio del Hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín. Aquí pasan sus primeras horas de trabajo poniendo en común la información de sus pacientes y preparando el plan interapéutico. Pero la mayor parte de su labor está fuera. María, Patricia y Glenda se suben al coche cada día y recorren las calles de la capital Gran Canaria para trasladar el hospital a casa de los pacientes. Hoy la primera parada es en el hogar de Agustín. ¿Cómo duermes anoche? Bien. Bien. Tiene 72 años. Sus pulmones necesitan ayuda para respirar y su corazón requiere medicación intravenosa para bombear con más fuerza. Y el tratamiento en su sofá es más llevadero. Estoy hablando con el corazón, aunque esté partido como tengo de la operación. No hay palabras, vaya. Estoy con mis vídeos, mi televisión, mi cine y estoy a gusto en mi casa. Estoy Agustín en mi casa. Glenda le lleva al control médico. María le ayuda a mejorar la movilidad y Patricia le toma las constantes vitales, le hace las curas y las analíticas y enseña a su cuidadora a administrar la medicación. Nos enseñamos bien a la familia para que le administre los cuidados en nuestra ausencia y siempre con el teléfono en contacto para cualquier duda. Juan es su enfermero permanente. Además de la dedicación continua, la formación sanitaria le permite tener más autonomía. Lo importante ahora mismo es el enfermo, es él. Y para mí también ha sido más cómodo estar aquí en casa que estar en el hospital, porque aparte de eso de Agustín yo también trabajo. Como Agustín, el servicio de hospitalización a domicilio visita a 15 pacientes al día. Son pacientes estables que reciben atención hospitalaria para evitar el ingreso. Así el enfermo está más cómodo y el hospital libera camas. Nosotros somos una unidad de gente joven con muchas ganas de trabajar y aportar a los pacientes como Agustín todas esas necesidades que el hospital sigue precisando a pesar de estar en el domicilio, como pueden ser en su caso diuréticos intravenosos. Esta unidad tiene cinco años de vida. En 2012 atendió a 280 pacientes en más de 5.400 visitas a sus domicilios. Después de dos semanas ya se despide de Agustín. A este vecino de la capital Gran Canaria ya le espera el alta y el seguimiento en el hospital de día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.